Ana Cristina Olvera está lista ya con toda la información de lo que está sucediendo en las redes. Muy buenos días, Ana Cristina. Muy buenos días, Omar, así es, Pati, qué gusto me da saludarlos esta mañana. Y bueno, hoy, una vez más, tenemos que hablar de los anuncios que hizo la marca que revolucionó la forma en que nos comunicamos, la forma en que hacemos nuestro día a día porque, queramos o no, Apple y el iPhone, pues cambió la comunicación inalámbrica del mundo. Y ayer hizo el anuncio de varios lanzamientos tecnológicos, entre ellos los más comentados y los que causaron mayor reacción, por supuesto, a través de las redes sociales, fueron la creación de unos audífonos inalámbricos llamados AirPods, con los que la marca dijo que pretende ofrecer a los usuarios una mayor libertad de movimiento, un ahorro de batería y la opción de configuración que permitiría la entrada de dos señales de audio de manera simultánea. Sin embargo, bueno, en las redes sociales hubo reacciones positivas y negativas, muchos estuvieron enamorados de estos nuevos audífonos, sin embargo, la mayoría dijeron, todavía no los tengo y ya siento que ya los perdí, porque, pues, por supuesto, son muy pequeños y muy fáciles de perderse, no tienen cables. Así que, pues, ya veremos cómo les va en el mercado. También anunciaron un Apple Watch que posee una pantalla más brillante y un chip GPS de rastreo satelital que se puede meter bajo el agua y que va a tener Pokémon GO. También fue uno de los picos de comentarios en las redes sociales y lo más esperado por la gente, la asociación que la compañía hizo con Nintendo y con la cual hacen que Mario Bros, uno de los juegos consentidos por los jugadores desde hace varias generaciones, ahora esté disponible para teléfonos móviles con el título Super Mario Run. Por el momento, para iOS, aunque posteriormente también podrá descargarse en otras plataformas, el anuncio oficial de este último lanzamiento estuvo a cargo del mismo Shigeru Mayamoto durante la presentación de Apple, lo cual causó, pues, una gran, gran emoción entre los internautas, sobre todo, y los amantes de Apple. Recordemos que, bueno, Nintendo ha venido teniendo varias participaciones interesantes en la cultura popular, como por ejemplo, la presentación de los Juegos Olímpicos de Tokio, así que causó mucha, mucha polémica. Ya veremos cómo le va a Apple con este nuevo iPhone, con estos nuevos, pues, dispositivos y gadgets que, pues, pueden que marquen tendencia o que sigan quitándole popularidad. Ya veremos. Y bueno, vamos a otros temas completamente diferentes. Se trata de una nueva polémica de censura que pone a Cuba en la mira del mundo. Palabras como democracia, huelga de hambre y derechos humanos, entre otras, han sido prohibidas para los cubanos. La agencia Reuters ha revelado que agencias de inteligencia y seguridad cubanas filtran y bloquean los mensajes de texto que contengan palabras no deseadas por el gobierno. En la lista de palabras también se incluyen los nombres de algunos disidentes importantes. Esta información ha sido obtenida gracias a la colaboración de Reuters con Somos Más y Eliezer Ávila, el director de esta última, ha confirmado que son al menos 30 palabras las que incomodan al gobierno y que, por supuesto, activan, pues, un bloqueo automático de las comunicaciones. Al momento, el gobierno ha decidido ignorar la polémica y se ha reservado cualquier tipo de declaración. Sin embargo, por haber sido revelada por esta prestigiosa agencia de noticias, pues, está tomando bastante importancia en el mundo. Y vamos a temas más de entretenimiento y es que la realidad virtual, lo hemos comentado, está experimentando nuevas áreas. Ayer vimos sobre una montaña rusa o varias montañas rusas que existen en el mundo y en el pasado, pues, hemos sido testigos de su éxito en juegos digitales, en cine, en juegos mecánicos, como le mencioné, en la medicina. Pero ahora podemos apreciar esta tecnología también en el arte. Llegó Nightfall, la creación del Dutch National Opera and Ballet, un espectáculo que combina el baile, la música de violín y la realidad virtual para transportar al espectador a través de sus sentidos a un sueño. Teniendo como escenario un cuarto oscuro, los bailarines se mueven con libertad entre los asistentes y la cámara de video de 360 grados, creando de esta manera una situación multidimensional. Según la compañía, ha creado este show para que los que gusten del arte y asistan a Nightfall puedan experimentar un mundo fascinante donde las fronteras entre la realidad y los sueños parecen desvanecerse. Seguro que los amantes de este arte de la danza, pues, estarán encantados con poder estar prácticamente entre los bailarines.